Yo, esto es Suárez Kills, Pac Bell, volumen 3, sí Yo, yo, divagado me pregunté, Suárez Kills, ¿por qué no los debollas? No son métricas reales, son clones de Oscar de la burbolla Lo pensé, dije sí, tomaré nota, pobre de esa buena gente El conformista le dieron vocales malditas y ahora riman excelente Cuéntame cuántos cuentos te prendes con todo y el indicio Coge el bolígrafo y cuéntame cómo extirpas tu podrido apéndice Con esa actitud del YouTube que bochor no se asemejan a Bart Con ese super flow que se compraron en Waldo's Mar Te compro la idea de rimar en inglés por tu pronunciación Pero tu disco lo compro por tu pobre y fétida adicción No se dan cuenta que los grupos son un truco para tirarse la vaca Entienda, no son buenos como los callos con raps o con grapas Parecen diaparador con ese softball de etiqueta JASPEC Pura valencia como tus beats adornados con scrunches Boom, tiren la toalla, me van a comer de mí Miren sus fallas, mira al espejo, repite cien veces, no soy en su Beat the backbend, más raps de Suárez King certero Versus raps de segunda y beatmakers que se amplían boleros Desde cero hacemos bombas, es previo aviso Todos al piso, a esta mierda ¿Quién le pone pedos? Beat the backbend, más raps de Suárez King certero Versus raps de segunda y beatmakers que se amplían boleros Desde cero hacemos bombas, es previo aviso Todos al piso, a esta mierda ¿Quién le pone pedos? Te sorprendías con tantas letras en mi libretas, solo hasta descubrir tu secreto, no escribes canciones, juegas al basta Yo juego con tu masa encefálica, maniquí fake del tero, mientras Lucifer juega las canicas con el sistema solar entero Yo, escribes de noche, supongo también con luz apagada, ya que tus textos lo han dicho, no dicen ni dirán nada Mucha tele no es importante, las puertas que cierras o abras nadie te la cree con ese léxico limitado a 20 palabras Porque mejor no te apliques si tratas de hacer un tag mortal, rapeas como niño gritón de lotería nacional Mejoraste el flow, lo cambiaste para que no te lo rompan y terminaste más choteado que el puto shul que todos compran Diferente flow, mismo wey de raps, feos y flojos, voy a adornarte con dos pilots, incrustados en tus ojos Hiciste méritos para entrar, pero no de ningún modo, entrarás en el volumen 3 de Pacmel, jodiendo con todo Big de Pacmel, barra de Suárez seems certero versus rap de second to bigger... que samplean boleros desde cero, hacemos bombas, es previo aviso, todos al piso a esta mierda, quién le pone peros Big de pacmel, barra de Suárez comes certero versus rap de second to bigger... que samplean boleros desde cero, hacemos bombas, es previo aviso, todos al piso a esta mierda, quién le pone peros ¡Gracias!